La configuración del dispositivo, utilizando el generador de ruido blanco, se realizan poniéndolo muy cerca del altavoz del equipo de sonido, donde se está reproduciendo el audio de muestra. El volumen debe ser lo suficientemente fuerte, para así eliminar cualquier ruido acústico, dentro del recinto donde se realiza la configuración. Presione el botón menú y pase al menú principal del herramienta. Presione el botón elegir micrófono. Se abrirá una nueva ventana, en la que se verán las posibilidades para escoger el micrófono incorporado o el micrófono externo. Por omisión, se selecciona el micrófono incorporado del smartphone, que permite comenzar el trabajo prácticamente inmediato. Selecciona un micrófono incorporado, o con cable. Ahora hemos elaborado la función, de la corrección automática de las características del micrófono. No es necesario hacer ningunos ajustes adicionales. Dirija su smartphone apuntando el micrófono a la fuente del sonido. Presione el botón auto. Y en 10 segundos el ecualizador automáticamente establecerá la posición correcta. Mire la señal una vez más. Si le parece que el ajuste no es acertado. Repita una vez más el procedimiento. Después de ajustar la herramienta está listo para trabajar con el micrófono incorporado o con cable. El ajuste se hace una vez. La fidelidad de la configuración se comprueba. En el modo de monitoreo de forma continua y uniforme la imagen de ruido blanco se aprecia en toda su ancho del diapason. En el modo 1 el indicador derecho. En el modo 2 el indicador izquierdo. En el modo 3 la ventana 1, ambos indicadores. En el modo 5 el indicador izquierdo. La aguja debe encontrarse en la mitad de la regla o al menos en la zona amarilla. A partir de este, se puede comprobar el dispositivo con sonido pregrabado de las abejas. El diagnóstico debe coincidir con lo que se verá en la pantalla en este momento. La aguja debe encontrarse en la mitad de la pantalla. Amén. Amén.